¡Buenos a todos! Aquí el Churches Hoy estamos en un vídeo de esos que os gustan Hoy vamos a conseguir diferentes coches de videojuegos por todo el mapa de GTA V Juegos que os gustan, juegos que conocéis Hoy Tito Franklin se encargará de buscarlos Si tenemos aquí a Jimmy en el garaje, ya sabemos que Jimmy es un gamer Tiene incluso dinerito, dinerito, dinerito por aquí Y nos va a ofrecer, pues bueno, una cierta cantidad por buscar coches de videojuegos Así que chicos, si queréis que coleccione coches de todo tipo Coches de dibujitos, coches de famosos, coches de youtubers Podríamos coleccionar coches de Disney Pues apóyalo con un pedazo de like y suscríbete si no lo estás Que veo ahí que mucha gente no está suscrita Así que bueno, para empezar chavales, tenemos en el mapa, me han salido varios puntos, ¿vale? Como por ejemplo aquí tenemos uno rosa que pone Kirby Será un vehículo de Kirby, supongo Luego tenemos uno aquí de Fortnite, aquí en el aeropuerto de Trevor Pero bueno, mira, mira aquí en el aeropuerto, uno de Mario Kart Vale, voy a empezar por el de Mario Kart, ¿vale? Me interesa, o sea, seguramente sea uno de Mario Kart Así que vamos a ir a buscar uno por uno y veremos a ver qué nos encontramos Ok, chavales, nos estamos acercando a donde tendría que estar el coche barra vehículo de Mario ¿Vale? Supongo que será de Mario Kart, ¿vale? Porque otro coche de Mario, pues yo no lo conozco Supongo que será un kart de Mario y ojo que tenemos aquí una pista Pues sí, de karts, ¿vale? O sea, hostia, qué guapa, ¿no? Aquí una pista de karts aquí en el aeropuerto Vale, chavales, empezamos bien Ya sabemos que va de Mario Kart a saber dónde está el coche ahora Voy a ir con un arma porque nunca se sabe, chavales, quién hay por aquí Esperemos que... ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, o sea, tenemos el kart de... ¿Me acaban de disparar? Hostia, hostia, me acaban de disparar Vale, aquí tenemos un taller, me acaban de disparar Hostia, hostia, hostia ¡Hostia, es Mario! ¡Es Mario! ¿Qué cojones se hace aquí, Mario? Mario, ¿me acabas de disparar? Me acabas... A ver, un momento, espérate A ver, tenemos aquí la pista de karts Vale, espérate ¡Hostia! Vale, 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 Mario Vale, ¿qué hace aquí un coche de basura? Vale, tenemos el kart, pero parece que Mario no nos va a poner fácil, ¿eh? Vale, está aquí, está aquí, está aquí ¿Hola? ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¿Qué cojones? Hostia, lo siento, Mario Bros Te acabo de matar porque, a ver, me has disparado O sea, se supone que ha defendido Bueno, no ha defendido con mucho éxito el kart de Mario Kart Y ojito, lo tenemos aquí, chavales Mario Kart ¡Qué guapada, loco! Míralo, ¿eh? Es el del juego literal Pues, chicos, vamos a manejarlo Vamos a ver cómo se maneja esto Espectacular pista de kart ¡Qué mierda! Vale, chavales, vamos a hacer la pista de kart A ver qué tal Vale ¡Joder! ¡Un coche de Mario Kart! A ver, yo la verdad que cada vez que voy a los karts Se me hace trompo el coche Pero bueno, qué guapo, tío Y aquí una pista de kart de la hostia A ver, obviamente, este coche No es que sea el más rápido ni nada Pero es uno de los coches más emblemáticos de los videojuegos El coche de Mario Kart Los coches de Mario Kart son la hostia Y más de Mario, ¿no? Que es el protagonista, obviamente Chavales, o sea, no sé si soy yo Pero mirad, mirad el trompazo que hace el coche Mirad cómo se mueve, tío Cómo gira Vale, chavales Hemos tenido que matar a Mario para conseguirlo Pero creo que ha merecido la pena, ¿eh? Chavales, ¿vosotros qué opináis? ¡Eh! ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis, joder? Pues primer cochecito Done, chicos Lo voy a dejar aquí Con Jimmy Ahí está Bueno, Jimmy Aquí tienes el coche de Mario Kart Joder Espérate, es que Es que se atasca, tú Vale Aquí tienes el coche de Mario Kart Hostia, coche emblemático donde los haya, ¿eh? Uno de mis primeros juegos de la Nintendo, tío Increíble Pues vale, vamos a ir a revisar el mapa Y creo que el siguiente videojuego Me voy a ir al tema de Fortnite, ¿eh? Fortnite, ya sabéis que el juego ha marcado una época en mi canal también Y ha sido un juego que he jugado mucho Así que vamos a ver qué nos encontramos de Fortnite Vale, he llegado al aeropuerto de Trevor ¿Y qué cojones? Vale, hay un globo O sea, a ver un momento Hay un globo Pero esto es un globo gigante, ¿vale? Esto es un globo Vale, hay personas Y hay otro coche al lado Hostia, es el autobús de Fortnite, ¿no? Vale, es el autobús Otro coche Una caja Madre mía, chavales Yo creo que esto tiene algo que ver con Fortnite Vale, me voy a acercar Espero que no me ataque nadie A ver, hola Hola, ¿qué tal? Bueno, venía así Bueno, a coleccionar el coche de Fortnite ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Quiénes sois, por cierto? ¡Qué cojones, ninja! ¡Hostia! ¡Hostia, el banano! ¡Banano, banano, banano! ¡Banano, banano, banano! ¡Banano, banano! Pero, ¿cuánta vida tiene banano? Tiene mucho escudo, ¿eh? Vale, espérate, 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 espérate Vale, me pongo así Ok, ok, ok Voy a pillar el aca ¡Banano! ¡Hostia, que arde mi coche! Vale, ¡banano! ¡Déjate de tontería, chabana, no, eh! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Pero qué cojones, mira esto! ¡Es el autobús de Fortnite! Vale, vale ¡Hostia, el caballero oscuro! Vale, el caballero oscuro fuera Y faltaba ninja, ¿no? Ninja tiene que estar por aquí también ¡Ninja! El ninja es que es bueno, ¿eh? El ninja es escurridizo ¡Vale, ninja! ¡Hostia, mira, es el otro coche! ¡Es el coche de Fortnite oficial, loco! Vale, aquí tenemos una Esto es como si fuera un cofre, ¿no? De Fortnite, tío Que han pillado las armas estos Pues bueno, hemos matado a tres personajes de Fortnite Entre el autobús presidiario de GTA y de Fortnite, ¿no? Pero luego también tenemos aquí El coche de Fortnite El primero que pusieron El que tiene ahí el nitro de la hostia ¡Y ojo, este me flipa! ¡Mirate en primera persona! ¡Qué guapo! ¡Es literal Fortnite, tío! Y más, esto tiene que correr de la hostia ¡Qué guapo! Vale, este coche me gusta Y ahora no sé yo cuál llevarme Si este o el autobús de batalla A ver, el autobús de batalla debería de volar, ¿no? Voy a probar a ver si vuela, tío ¡Hostia, tío! Se puede manejar, tío Yo estoy flipándolo con este vídeo, chavales Vale, a ver Voy a andar Vale, va rápido Bueno, no va muy rápido Debería de empezar a volar Eh... No vuela, ¿no? ¿Hola? Uf, chavales La estamos cagando, creo yo ¡Chavales! Vale, o sea, yo creo que si le damos un poco de altura ¡Vuela! ¡Vamos! Me quedo con el otro coche de Fortnite Este, la verdad, no me ha convencido Este no vuela, tío Vaya puta ¡Qué asco de autobús, tío! ¡Qué asco! Hay mucho globo para, tío Este no vuela Ok, personajes de Fortnite Muchas gracias por darme A ver, yo hubiera sido alguien pacífico, ¿no? Pero bueno, vosotros habéis disparado antes Aquí tenemos otra, otra... Una, mira, mira, mira Un cofre con una pistola Pero bueno Me voy a llevar el coche de Fortnite oficial Hostial, qué guapo, tío Me flipa, ¿eh? Literalmente es el coche de Fortnite en GTA V, tío O sea, es que en GTA V vamos a hacer un montón de cosas, tío Usa el pito para el nitro A ver ¡Hostia! Vale, que tiene nitro ¡Claro! Como el de Fortnite ¡Hostia, qué guapo! Vale, espérate, espérate Recarga, recarga el nitro Recarga el nitro Recarga el nitro ¡Hostia, qué chulo! Buah, literalmente, chavales Tenemos el coche de Fortnite, tío Es que mira esto ¡No! ¡No! ¡Hostios! Vale, pues le metemos nitro Y nos vamos con nuestro coche de Fortnite, chavales ¡Qué guapa! Bueno, a ver Amigo, me estoy chocando mucho, tío Es que el coche de Fortnite no se ha preparado para la vida real, amigos Pues, chicos Llegamos a casa con nuestro segundo vehículo conseguido Y tenemos Mario Kart Tenemos Fortnite Me he podido llevar el autobús de batalla Pero, sinceramente, me quedo con este Este me gusta más Es más rápido, está más chulo Es más mi rollo, ¿no? Así que, bueno Tenemos coche de Fortnite Coche de Mario Kart Así que, Jimmy Yo creo que llevamos una buena cuenta hoy, ¿eh? Ahora voy a ir a por otros dos Ya sabemos que aquí tenemos un punto rosa que pone Kirby ¿Qué coche de Kirby? ¿Qué me estás contando? Ok, chavales Creo que es por aquí Creo que he llegado Es aquí como en el hipódromo Y aquí veo como una textura extraña verde, ¿vale? Y... ¡Hostia! ¿Ese es Kirby? Espérate ¿Este es Kirby? No me jodas que es Kirby No me jodas que es Kirby No ¡Hostia! ¡El coche de Kirby! Este coche se hizo súper viral, tío No me lo creo Vale, eh... Vale, está ahí Kirby, tío ¿Me disparará Kirby? Yo creo que... ¡Oh, tío! ¿Kirby? ¡Ay, Kirby! ¡Coño! ¡Que me ha disparado! No, 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 no Vale, 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 vale Es un arma, es un arma No, no, no No me destroces el coche Kirby No quiero hacer esto, Kirby Solo quiero mi coche ¡Que no me lo destroces! ¡Pero Kirby! ¡Pero Kirby! Vale, Kirby Kirby, voy a acabar contigo Te lo digo, eh ¡Ah! Creo que voy a pillar No, 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 no No muere Kirby Kirby es muy fuerte, tío Vale, me llevo el coche ¡Hostia! ¡Mira el coche de Kirby! ¡Es buenísimo! Vale, me lo llevo ¡Adiós, pringao! ¡Adiós! Vale, me lo llevo, chavales ¡Hostia! ¿Pero esto qué cojones es? El Kirby se estaba loco Vale, chavales Me voy a llevar El coche de Kirby O sea, os voy a poner por aquí La imagen promocional De este coche Que me pareció La hostia Pero tú O sea, creo que hay un cambio En Kirby Es que creo que este color No era Pero loco, mira esto Es como Kirby Comiéndose un coche Así normal, ¿sabes? O sea, es la hostia Pero me he quedado rayado Una cosa Y es que quiero ir A los Santos Custom A ver si Jonathan Me cambian a cuantas cosillas Y es que, por ejemplo Oh, solo puedo cambiar Las luces Las ruedas Oh Y la matrícula ¿Qué cojones? Vale, creo que con esto Podría ¡Ahí está! Este es el color De Kirby, tío Este es el color De Kirby O sea, a ver El color de Kirby Yo creo que es más bien Este Ahora sí que tenemos El color Oficial de Kirby ¡Hostia! ¡Mira la primera persona! No veo nada, tío ¡Qué mierda de coche! ¡Hostia, tío! Este coche es mitiquísimo Vale, pues Chavales Yo creo que por este coche Nos van a dar Buen dinerito Jimmy O sea, este es un coche Que todavía creo que el juego Ni ha salido Pero ya tenemos el coche En GTA ¡La hostia! Vale, 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 vale ¿Llegamos a casita? A ver, ábreme por aquí Jimmy Que tengo cositas Tengo el coche De Kirby ¡Hostia, tío! Mario Kart Fortnite Kirby No sé qué juego me queda La verdad Pero creo que hay otro punto En el mapa A ver, creo que hay otro punto En el mapa Que es este verde Que es Minecraft En medio del mar Un coche de Minecraft O sea, un vehículo de Minecraft Que puede ser un vehículo De Minecraft Vale, chicos Acabo de llegar Y sí Creo que me va a hacer falta Esta avioneta Porque literalmente Tenemos Una isla De Minecraft En GTA V Chicos Yo estoy flipándolo No sé que me voy a encontrar En esa isla Pero Lo que sí sé Es que tengo que Volar Con esta cosa Vuela, vuela, vuela Vale Ok Tenemos aquí Que creo que es como una especie De volcán Pero me da igual Yo me voy a tirar Y voy a pillar El paracaídas Ok Vale, Franklin Pilla Ahí estamos Ok Chavales Es todo Cuadrado Es literalmente Minecraft Chavales A ver, vamos a ver Si aterrizamos bien Porque creo que tengo Un problema de Hostia, mira Hay cofres Hay casas Hay árboles Hay lava O sea, hay un barco Ahí incluso A ver, se supone Que aquí debe de haber Cositas, ¿no? Eh, me han disparado ¿Qué cojones me está disparando? Espérate, espérate Eh, ¿qué cojones me está disparando? Pero Tranquilos Vale, chavales Hostias Estoy literalmente en unas escaleras del Minecraft No sé qué cojones estamos haciendo con nuestra vida Pero estamos aquí Vale, sube la escalera, amigo Súbale Ay, Dios mío Qué lento sube la escalera A ver, aquí se supone que debe de haber un vehículo, ¿vale? Eh, vale Cofre ¿Puedo abrir el cofre? Hostia, me está disparando ¿Pero quién cojones me está disparando? ¡O sea, Steve! ¿Qué cojones? Son Steve's de Minecraft Hostia, otro ¡Aaah! Vale Ay, Dios mío, chavales Estoy flipanding, eh Venía buscando un vehículo de Minecraft Ahora mismo no se me ocurre ninguno Vosotros seguramente Ah, mira Esto no me afecta la lava Es que claro En la vida real la lava No, no me afecta, amigos La lava del Minecraft Vale, a ver Aquí nada más que hay cofre Hostia Hola Literalmente son Steve's de Minecraft, eh O sea, estoy flipándolo Vale Eh, a ver Un coche debería de estar por aquí, tío A mí no me jodas ¿Te imaginas que el vehículo que estamos buscando Es ese barco? Que no creo, ¿no? Porque los barcos eso así no andan Vale, acabo de entrar a una mina del Minecraft Oh, mira, una antorcha ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡Hay una ahí! ¿Hola? Vale, vale No dispara Esta mía Está el árbol protegiéndome, tío Qué guapo ¿Vale? ¿Amigo? Vale, fuera ¡Ay! Esta agua es real, eh Esta agua tiene shaders Mira el agua Mira, parece el Minecraft con shaders, tú Vale, a ver Un momento Eh, necesito 100% Encontrar La mierda esta Si dispara la tenet ¿Explotará? Vale, chavales A ver, estoy A ver, ya vale Llevo un rato En esta isla de Minecraft He matado un montón de Steve's Pero, eh No, güey No, güey No puede ser esto ¡Eh, tú! ¡No me dispones más! ¡Perro! ¡Ven para acá! Vale, muerto ¡No, tío! Es un carro de la mina de Minecraft Ser 20.000 de IQ Mi creador de mapa, tú 20.000 de IQ Es un carro, claro O sea, literalmente Sí Es un vehículo de Minecraft Vale, por este Sinceramente no creo No creo que me den mucho Pero es el mapa Más currado de los cuatro O sea, me ha flipado Brothers, estoy flipando Lo que cojones estoy haciendo Andando con un Carrito de la mina De Minecraft Por GTA V Es algo que jamás Te has propuesto Jamás te has preguntado Si se puede hacer Pero que Tito Chur Viene aquí Y te lo mete En un vídeo Es que claro Si me choco con el carrito De la mina Pues salgo volando Franklin Es lo que tiene La verdad Pues bueno, chavalada Último vehículo ¿Qué le vamos a traer? Eh, joder Qué pesado Mira ese Pero dónde va Pero dónde ¿Dónde va? Creo que se ha vuelto loco Al ver un coche cuadrado De Minecraft Pero bueno Aquí estamos Te traigo El carrito de la mina De Minecraft Aquí lo tienes Tío Es un carrito de Minecraft Con shaders También te lo digo Y Jimmy Así queda La caza De hoy Literalmente Cuatro juegos Que todos Conocemos Cuatro vehículos Que habrá alguno Que no conocería alguno Pero aquí os lo traigo yo Chavales Esto puede ser El principio De muchas ideas De vídeos Que os puedo traer aquí Así que apóyalo Con un pedazo De like Decidme vuestro coche favorito De hoy Y nada más ¿Cuánto ofreceríais Por estos coches? Veremos a ver cuánto Me paga Jimmy En el próximo vídeo Lo sabréis Y nada más chicos Un saludo Y nos vemos En el próximo Vídeas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!